Algoritmo Musical Te quiero más de los inquietos del Vallenato ingresa al conteo en Algoritmo Musical para esta semana 3 reproducciones semanales en nuestro canal mi gente 3.0 354 mil reproducciones en Youtube Su posición en Spotify es el número 18 y su popularidad en Deezer es de 2 sobre 5